Su infancia la recuerda así, trabajando. Rosa vende dulces típicos en el centro de Tuxla Gutiérrez desde hace tiempo. Ahora tiene 59 años. Me levanto a las 6 de la mañana, 5 y media, voy a recoger mis cosas. A las 8 estoy aquí. Tiene como 12 años. 12 años, viviendo aquí en la calle, tengo como... Vendiendo, vendiendo, cuando era yo joven, de ahí dejé de vender, de ahí empecé, tiene como 12 años que empecé aquí en la calle a vender. Lo que hace es esto. Trabaja muy cerca del mercado del centro y no se ha salvado de los fiscales del ayuntamiento. Le han arrebatado su venta. Está muy baja la venta. Es poco lo que viene uno sacando al día. A veces para mal comer, está muy feo. No tenemos lugar. El otro día me quitó mis cosas del fiscal. Yo hasta me enfermé de la presión. Estoy enferma de la presión porque me quitó. Cuando me quitó una mano, siempre he dicho que se puede recuperar. Pero la vida ya no se puede recuperar. Sí, no, no, yo no peleo con ellos. Yo ni me lo quitaron ni modo. A Rosa también le arrebataron su niñez. Se casó cuando apenas tenía 13 años y a los 15 tuvo su primer hijo, de 6. Gran parte de su vida sufrió maltrato. Yo muy joven, tenía 13 años, de 15 años tuve mi primer hijo. Yo no vivo con nadie, solo con mi hijo y mi nuera. No me pegaba mucho cuando era joven. Solo con un hijo vivo. Rosa perdió su juventud en prisión por una pena de 10 años, por lo que asegura fue una mala decisión. La mujer de las dos canastas vive al día y gana de 100 a 200 pesos. Padece hipertensión, pero sabe que, si no vende, no come. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.